Bueno, señoras y señores, que sepan ustedes quiénes son los señores de Mongolia. Los señores de Mongolia son enemigos de España. Están financiados por los enemigos de España y están luchando por la destrucción de España. Eso es para que lo conozcan. Quiere ser una revista de humor, satírica, y no tiene de satírico nada. Lo único que satirizan es a aquellos que defienden o defendemos España. En este caso concreto, no a mí, sino que estaba defendiendo a la única persona de este país que va a luchar de verdad por la unidad de España, que va a meter en la cárcel a todos los que están financiando a estos de Mongolia, empezando por el señor Torres. Y bueno, aquí lo hemos visto, el parlamento nazi de Cataluña, que esto es de absoluta vergüenza. Pero estos mindundis no merecen la pena que pierda ni un segundo hablando con ellos. Pero, sin embargo, sí quiero decirlo. Para que sepan ustedes, para que sepan ustedes quiénes son los verdaderamente, las mentes pensantes... ¿Quién está detrás de la revista Mongolia, profesor? Detrás de la revista... Bueno, esto es un engendro antiespañol, y el alma mater, aunque ahora dicen que ya no está, el alma mater, para que lo sepan aquellos españoles que sigan sintiéndose españoles, aquellos que no se sientan españoles, lo que podían decir...